Oh Dios mío, gracias, Erick Barraez, solo para ti mi amor ¡Vamos! ¡Muchito, ligerza! ¡Sí, señor! No, no he vuelto por ti, no he vuelto por mis hijos que regresé No, no he vuelto por ti, no he vuelto por mis hijos que regresé Para decirles cuánto los quiero, para decirles cuánto los santo Pero a ti, Erick, ya te olvidé, pero a ti, Erick, ya te olvidé Para decirles cuánto los quiero, para decirles cuánto los amo Para decirles cuánto los quiero, para decirles cuánto los amo No, no he vuelto por ti, solo por mis hijos y nadie más Salud, Juancito Junior Morán, este es mi mejor No, no he vuelto por ti, no he vuelto por mis hijos que regresé No he vuelto por ti, no he por mis hijos que regresé Para decirles cuánto los quiero, para decirles cuánto los amo Pero a ti mujer ya te olvidé, pero a ti mujer ya te olvidé Para decirles cuánto los quiero, para decirles cuánto los amo Para decirles cuánto los quiero, para decirles cuánto los amo JM Producciones, para decirles cuánto los quiero, para decirles cuánto los amo Para decirles cuánto los amo Para decirles cuánto los amo Manuelito Cachuricla y Ricardo Acolinario, grandes amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!